¿Qué es la soberanía popular? En la charla anterior ya saben ustedes que el cambio del soberano, soberano es el pueblo, y también que existe la soberanía popular. Ahora bien, ¿cómo la vio Rousseau? Rousseau la vio a partir de que la unanimidad existía, que el pueblo no se podía equivocar, y no pensó nunca que hubiera tendencias y compromisos, y más bien pensó, como era suizo-francés, en que se podía hacer democracia en países pequeños, o en un cantón suizo, o sea, lo que llamamos democracia directa. ¿Ustedes se imaginan cómo se puede ser demócrata con una democracia directa en la India, que tiene 400 millones de votantes? Entonces, los convencionales, se llama así, formaban parte de una convención franceses, inventaron algo que su maestro no traía, la democracia representativa. ¿Qué significa esto? Que usted lega sus derechos a una persona que lo representa. Eso debe llamarse diputado, no congresista. Yo mañana me voy a un congreso de sociólogos, y no es pues una reunión política, de poder. Le habíamos llamado diputados. Entonces estoy por el retorno al concepto de diputado. Porque el diputado es aquel que recibe un poder, dar poder a alguien. Y ese poder usted lo puede dar a un abogado, a alguien y a su diputado. El diputado no tiene ese poder siempre. Es una delegación de poder. Y es la única manera de que funcionen sociedades más vastas. Pero hay un problema, que consiste en que el representante puede a veces hacer cosas distintas a lo que quiere el representado. Y entonces eso no es bueno. Hay que corregir. Debe haber diputados, porque yo los he visto, he estudiado, como la Cámara de los Comunes en Inglaterra. El más viejo parlamento del mundo. ¿Saben cómo es? Es pequeño. Hay 640 miembros. Y ellos van a visitar a sus no clientes, van a visitar a sus ciudadanos para representarlos. Debemos remover el sistema electoral para que cada uno de ustedes en su distrito, en su departamento, en su provincia, tengan un diputado. O sea, alguien que está usando sus derechos por un cierto tiempo, según los intereses, las preocupaciones económicas, sociales que puede tener la base democrática. ¿Quién es entonces el dueño de la república? El soberano. ¿Quién es el soberano? Todos nosotros. Todos los que somos la sociedad civil. ¿Qué es la sociedad civil? ¿Qué es un concepto de Hegel? Es para aquellos que no forman parte de la clase política. La clase política se legitima por escuchar al soberano, por atender al soberano. Y como también Rousseau no vio eso, podemos tener puntos de vista discrepantes y no vio la importancia de los partidos, de los grupos distintos, los llamaba facciones. Y es verdad que una sociedad no tiene por qué tener unanimidad siempre. En defender a patria sí, y en otras cosas, pero no en todo. Tenemos el derecho a pensar distintamente y discutir y debatir y que haya mayorías y minorías. O sea, el soberano tiene varias voces, varias opiniones. Unas son más numerosas y otras son menos numerosas. Y es así el partido de fútbol. Tenemos que aceptar que otro piensa distinto de nosotros y no es nuestro enemigo, es nuestro rival. Usted no puede jugar un partido de fútbol si no hay otro equipo. La democracia es así. Se necesita que se reconozcan legítimamente opiniones diversas. Por ejemplo, a alguien, a mí se me ocurre que Lima debía tener un solo alcalde y no dividirlo tanto. Pero otros pensarán lo contrario. Habría que ver qué es mejor para todos al interés colectivo. Esa es simplemente democracia y por eso es difícil, porque tenemos que vencer la resistencia a que haya el otro que piensa distinto. Bueno, pues, ese es el mundo. Una sociedad no puede ser unánime. Tiene el derecho a tener puntos de vista heterogéneos, diversos, que surgen de la necesidad de las clases sociales. Todos intentamos practicarlo en el planeta. No es fácil, pero es peor una dictadura. Ahí sí hay unanimidad. Y hay unanimidad de temor. No se dice miedo, temor. El miedo te paraliza. Si tienes miedo, no escapas de algo como un terremoto. Si tienes temor, como decíamos antes, el temor a Dios. Si tenemos el temor, entonces sí, el temor te permite actuar. Hay terremoto, salimos corriendo. Pero si estás con miedo, te congelas. O sea, he explicado algo que es genérico. Hay cosas genéricas. En algunas cosas somos específicos, los peruanos. Y en otras son reglas que la especie humana a la que pertenecemos se ha inventado. Para consultar al pueblo, luego el pueblo se va a trabajar y te puede pedir qué estás haciendo con el poder que tú le has dado. En cualquier momento. Esas vías de comunicación no se han abierto. Es decir, yo no conozco que un congresista vaya a despachar una oficina en donde pueda la gente visitarlo. Esa es la democracia. Un contacto con gente de abajo, mientras el pueblo, de todos y como ciudadanos, con alguien que por el momento es nuestro representante, nuestro diputado. Gracias.